La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, asistirá a la toma de posesión de la presidenta electa de Honduras, Xiomara Castro, el próximo 27 de enero. Así, Harris encabezará la delegación estadounidense a Tegucigalpa en una visita que busca promover el compromiso que tanto ella como Castro hicieron durante su llamada telefónica a comienzos del mes de diciembre, expresó la Casa Blanca en un comunicado. La vicepresidenta estadounidense y la próxima mandataria hondureña apuntaron entonces a profundizar la asociación entre ambas naciones, así como trabajar juntos para promover el crecimiento económico, combatir la corrupción y abordar las causas fundamentales de la migración. Tras aquella llamada, Castro lanzó un mensaje en redes sociales en agradecimiento por la conversación con Harris y expresó su confianza en que ambas administraciones colaborarían en defensa de los derechos humanos y los derechos de la mujer. Será el primer viaje oficial a Honduras de Harris, a quien el presidente Biden encomendó resolver el problema de la migración descontrolada en la frontera entre Estados Unidos y México, en su mayoría proveniente de los países centroamericanos. Junto a la vicepresidenta, la delegación de Estados Unidos estará formada por la administradora de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional, USAID por sus siglas en inglés, el subsecretario de Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente, el subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental y el legislador demócrata Raúl Ruiz. Según informó la embajada de Estados Unidos en Honduras, Castro del Partido Libertad y Refundación se proclamó vencedora de las elecciones presidenciales de Honduras del pasado mes de noviembre con el 51% de los votos, superando al Partido Nacional. La presidenta electa reemplazará al derechista Juan Orlando Hernández. Castro, de 62 años, ganó las elecciones con abrumadora mayoría y ha prometido transformaciones económicas y sociales de Honduras, uno de los países más pobres del continente.